Vienes una o dos veces al mes, cobras y te largas. Pero yo soy el que tiene que estar ahí todos los días. Y si vamos a arreglar las cosas como tú dices, lo primero sería que vinieses más a menudo, ¿no te parece? Oye, perdona, pero yo me encargo de cosas que tú no sabrías ni cómo empezar a hacer. ¿Quién ha hecho que estemos en las guías internacionales? Aunque nos den el quinto tenedor, ¿has sido tú? No me jodas, no se puede ni comparar. Yo organizo a los camareros, a los proveedores, al imbécil del cocinero. Atiendo las reclamaciones de los clientes. Y eso lo compensas tú haciendo llamadas telefónicas. Mira, te lo pongo fácil. Me compras mi parte y se acabó. Si tan mal socio soy, me das la pasta que me corresponde y todo para ti. Bien sabes que no tengo suficiente. Pues propon tú algo. Buenas, señor Redondo. Hola, Carlos. Señor Redondo. Sí. Tengo correspondencia. Ah, y el vecino del tercer hogar otra vez se ha vuelto a quejar al administrador. Dijo que iba a llamar a la policía, que iba a buscarse un abogado y yo que se quemase. Lo que hace tener demasiado tiempo a mí, ¿eh, Carlos? ¿El aliquí? Sí. ¿Van perdido? No, cero a cero, pero los tengo de cordata. Ya. ¿Qué pasa, Leona? Eres la perra más guapa del mundo. ¿Lo sabías? ¿Me hablas a mí? Bueno, tú eres mi favorita, ya lo sabes. ¿Qué tal tú, mi amor? Me voy a dar una ducha. Acabo de venirte a ensayar. ¿Con tu profesor de música? No, no, me voy a duchar sola. Muy graciosa. No te pongas celoso. Ya sabes que no es mi tipo. Sería lo que me faltaba. He tenido un día horrible. Sí. Sí, ¿qué pasa? Bueno, cuéntame ese día tan horrible. ¿Mi amor? ¿Me oyes? ¿Todavía estás al teléfono? ¿Qué pasa? ¿Estás nerviosa? ¿Estás nerviosa? ¿Estás incipreoco, espero algún modo. Don Carlos, ¿ha visto a mi marido? Subió hace tres minutos Bien, a veros Bien, a veros Los hermanos se han unido Uy, lo siento, colega Está bien Venga, ciudad Que por el culo te dan Qué malo eres, macho Esta vez devuélvela con la mano Bueno, la próxima vez si te tomas dos tonadas de esteroides A lo mejor se los da un bote Venga, ya no le echen chismas Uy, que la princesita defienda el bufón Pues no haríamos la pareja, eh La ley de Zuruya, la más guapa con el más caputo Agua, agua Hola, Daniel ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien Soy un poco cansado Me voy a ir a acostar un rato ¿Vos todo bien? Sí, todo bien Pinta, con una de las frases Al que se arruga a Dios le ayuda Tú no les hagas ni caso Ni caso, nada ¿A quiénes? Ah, a esos ¿Sí? Ah, no, no, no hay problema En serio ¿Seguro? Sí, sí, seguro, seguro No pasa nada ¿Vos todo bien? ¿Algún caso nuevo? No No, todo muy tranquilo No ha habido ningún homicidio hoy Emilio Redondo 50 años ¿Desapareció? Sí, por las buenas No se llevan ni las llaves Ni la cartera Nada Su mujer está convencida De que lo han matado Dice que tiene una corazonada Bueno, pero hasta que no aparezca el cuerpo Nosotros no podemos hacer nada Lo mismo se ha ido con su amante O ha perdido la memoria Y está dando vueltas por ahí O lo han secuestrado Además, con las horas que han pasado No está ni oficialmente desaparecido Así que no entiendo Por qué nos tenemos que hacer cargo nosotros La verdad ¿Sabes lo que dice Serrano? Que porque le sale a él de los cojones Venga Bueno, cambiando de tema ¿Qué tal con lo de María? Que no te he preguntado Bueno Pues la invité a cenar Y al final tiene calabazas Dice que enrollarse con un compañero de trabajo Es un error Eso Eso dijo Bueno, pues Mira, es Mejor, ¿no? Menos lío ¿Cómo que mejor? Ni de coña Yo voy a insistir hasta el final Aunque sea por agotamiento Así que María ¿Te gusta? Camijo Ese va a ser nuestro pequeño secreto ¿Vale? Voltero, mira Que Serrano ya no se ha firmado las vacaciones Que nos vamos por esa mañana ¿Y a mí qué me cuentas? Nada Te besamos para que luego no nos metas en un caso complicado Pues no se me va a ocurrir semejante cosa Bueno, de todas formas Tú tranquilo Que te dejamos aquí al tamagoche ¿Eh? Venga Voltero ¿Qué es un tamagoche? Mira que a mi hijo Se dejó todo en casa Menos el móvil ¿Y habéis llamado? Pues claro que hemos llamado Unas cien veces Lo que pasa que no coge el teléfono Aunque sí da señal, ¿eh? Mira Los móviles tienen dos números de identificación electrónica Uno es el que lleva el aparato Y otro es el que lleva la tarjeta Cuando se enciende Se conecta a la antena más cercana Y transmite estos dos números O sea que podemos saber Que antena está más cerca Sí Podemos calcular la posición Con un margen de error De diez mil metros cuadrados Una manzana ¿Te crees que no sé cuántos metros cuadrados Hay en una manzana? Pues no Pues no Así que gracias por el dato De nada Ahí está ¡Joder! ¡Rotero! Menos mal que te dijimos Que nos íbamos de vacaciones Joder ¿Qué lo hace esa mala leche, coño? Estoy de servicio Dejad de darme el coñazo, por favor Buenas ¿Quién es el instructor Montero? Soy yo ¿Y me puede decir qué pasa? Mire Quédese con los demás, por favor Hágame el favor Así ya A ver Este es el número de teléfono Pero llama con el tuyo Que yo me tengo saldo Tío Me ha llegado una factura De doscientos euros No puedo Blasco Déjame el móvil Me acabo de quedar sin batería Hace un momento Zambrano Móvil Ah, no, no Yo tampoco tengo batería No, no, yo tampoco tengo batería No, no, yo tampoco tengo batería Quítaselo, quítaselo Cuidado con lo que agarra Quítaselo Ahí estamos ¿Sabes cómo tenía, hombre? Coge la pistola, joder Vale De esta me pienso acordar Está sonando por aquí A ver, que se ha cortado ¿Vuelve a llamar? Está sonando ahí debajo Ahí suena ahí, ¿eh? Bueno, chicos Pues a acabar Zombrano, toma tú Que a mí me da risa Siempre sí Primero el móvil Ahora acabar Luego, ¿qué? Arremar a las galeras Opaño, que tú eres de brazos largos Que no, hombre Que no, Blasco Que no, que lo que tengo largo Es otra cosa Pregúntale a tu hermana ¡Ahora, se la confú! Venga, traes pa' acá Anda, que empiezo yo Anda, que... Venga A ver si aprendéis De una señorita ya De una puta vez, ¿eh? Venga, fuera algo Vamos allá Se da un poco más para abajo Yo creo que... No toques los telefones, ¿eh? Mira, quita, quita más de este lado Así no se hace Eh, señores, señores, señores Un teléfono ¡Ey, una mano! Dios Blasco, Blasco, dale la vuelta ¡Joder! Pues debí de irme Sobre las ocho y cuarto O ocho y media Que con él sería Con el partido del Atleti Se retrasa todo un huevo Si no, normalmente A las siete Se típico Echa el candado Me voy Entonces es A las dieciocho horas Salida de obreros Sí A las dieciocho treinta Visita del arquitecto Diecinueve cuarenta y cinco Descarga del camión Y a las diecinueve cincuenta Retiran los escombros ¿Eso es correcto? Sí, sí Lo pone ahí, sí ¿Y no podría haber entrado alguien Sin que usted lo viera? No, no Hasta que yo me fui de aquí No entró ni salió nadie ajeno a la obra Eso se lo aseguro ¿Conocía usted a Redondo? ¿Quién? Al muerto No, no No lo había visto en mi vida Que yo sepa O sea Quiero decir que A lo mejor lo he visto Alguna vez en el metro O no sé No, no ¿Qué quiere decir? Que no lo entiendo Yo que sé Que a lo mejor me lo he cruzado En el metro En algún restaurante Pero No vaya a ser que Que luego descubráis Que Que hice cola con él Hace un año en el estanco Y me vengáis con que estoy Ocultando información ¿Me entiendes? Sí ¿Y Camijo? Reparte la foto de Redondo Entre los obreros A ver si lo reconocen Bueno, muchas gracias Si tengo alguna duda Ya le llamaré Sí, me llama Por cierto ¿Cuánto van a tardar En desabajar esto? Porque yo pierdo La mañana entera Yo lo entiendo Cuanto antes Lo más rápido que podamos Ya lo Venga, gracias Bueno Duro, ¿eh? Que los peritos creen Que Que murió por el tiro en el pecho No Sí No es una arriesgada hipótesis esa A ver Dicen que ya ha muerto Toma de 12 horas El forense te entrará a la autopsia Mañana por la mañana Y llevará la bala al laboratorio En cuanto la estalla ¿Me puedo ir ya? No ¿Testigos tenemos? Nada Murió sin testigos Y apareció sin testigos O sea que tenemos un tío Que desapareció Sobre las siete y media De su apartamento Y que aparece al día siguiente A kilómetros de ahí Con un tiro en el pecho Que no se lleva Ni cartera Ni llaves No, verdaderamente El que se lo llevó No le dio tiempo de nada Oye ¿Y si el tío se marchó Pensando que iba a volver enseguida? ¿No dijo la mujer Que había recibido el marido Una llamada Justo antes de desaparecer? Sí Es el que suministraba A todos los trabajadores Del restaurante Métric, amareros Cocineros Empleados de limpieza En fin Y Redondo Rescindió el contrato Hace dos semanas En fin Ajá Bueno Está la señora Que dice que desapareció sin más Pero no la podemos descartar Así como así Porque a lo mejor Tiene algo que ver Luego está el socio Un tal Andrade Con quien por lo visto Estaba discutiendo Últimamente Y que estaban a punto De separarse Y por último Un vecino Que hacía dos días Había amenazado Con denunciarles Porque por lo visto Tenían una perra Que ladraba Cuando había tormenta Y hacía mucho ruido ¿Dónde estás, Lorenzo? ¿Eh? ¿No estás? ¿Te han vuelto A molestar los chavales? No, no, no Para nada, para nada Sí ¿Está él? ¿Tu hermano? Lorenzo Sí, Lorenzo Un momento Casi suministra el hombre Me iba a decirle Estarcapulco Calla ¿Quiere que sea nuestro amigo o no? Es para ti ¿Qué pasa? Nada Que queríamos disculparnos Por el otro día Que si no fue la mano Con los pelotazos No, está todo bien No pasa nada Fui a él, Topo Que está un poco para allá ¿Qué? Pero si vosotros También le disteis Anda, anda Tranquilito, eh, Topo Me voy a matar un segundo Ándate para allá Estoy en mi casa Bueno, pero no escuches Te puedes ir al sillón Lejos ¿Sí? Nada Que el sábado Valentina celebra su cumpleaños Y hace una fiesta Va a ser un baile de disfraces Habrá cerveza Música, cachondeo Si quieres ir Estás invitado Aquí tiene la dirección Sí, te lo quería decir ella Pero le da vergüenza A la muy tonta Hemos venido nosotros ¿A quién llamas tonta? ¿Imbécil? Bueno, y eso Que perdona otra vez, ¿vale? Está bien Gracias Hasta luego Venga ¿Qué tal? ¿Qué querían? Nada, invitarme un cumpleaños Una fiesta de disfraces Ah, bueno, pero Eso es estupendo, ¿no? Sí, igual no voy a ir ¿Por qué? ¿Y por qué no quiero bailar? No me divierte disfrazarme Y prefiero quedarme acá en casa Yo creo que es una buena oportunidad De hacer amigos Son los chicos del barrio Y casi no te conocen Yo iría Bueno Perfecto Hay que tener la invitación El disparo fue directo al corazón La vara perforó el nacimiento de la horta Y lo mató en el acto Se supone que le dispararon Desde una distancia considerable Al menos 20 metros No presenta golpes ni cortes Y tampoco hay rastro de drogas Somníferos ni carmantes O sea que si no lo forzaron A lo mejor conocía al asesino Puede ser Montero Malística ha analizado la bala En el interior de los cañones de las armas Hay unos surcos en espiral Que sirven para mejorar la trayectoria Sí Vale Esto hace que el proyectil Coja unas muescas Que son diferentes en cada arma Hemos medido el diámetro Y comparado con las fotos de archivo Que son un huevo ¿Y? Nada Así que me he metido En la base de datos de la Interpol Y lo he comparado con más de 1200 fotografías Me he tirado 4 horas y media ¿Y? Nada Así que he pensado Que si no es un arma completamente en uso Quizá esté en desuso Y me he puesto a rebuscar En los catálogos Que armas de colección estás ¿Y? Aquí está Es un pistolón Remington Rolling Block Calibre 16 Del año 1929 ¿Y por qué no has empezado por ahí? Joder, tío Tenía que compartir mi odisea De verdad Bueno, felicidades Lorenzo ¿Qué opinas de esto? Bueno, que por ahora Nada ¿Nada? Pero vamos a ver, chiqui O sea, tenemos un hombre Que desaparece de su casa Sin que nadie lo vea Nos aparece en una obra A tomar por culo Con un disparo en el corazón Y lo ha hecho un pistolón Del año 29 Yo creo que ya tienes elementos Como para ponerte Ya a trabajar un poco Bueno Ya te veo que estás trabajando Mucho, mansilla Ten cuidado No te vaya a dar un yuyu Comisario Pero si es que me tiro Trabajando toda la noche Y nada más que he parado Un minuto De verdad Ya, ya Muy bien ¿Tú qué tal? Monterito ¿Cómo va eso? Eso Va bien eso Va bien Aquí al chabral Habrá que llevarle A que se estrene, ¿no? ¿Qué? ¿No quieres mojar el churrito? ¿Qué está diciendo? Que es un chaval Sí, un chaval, un chaval Pero dentro de nada Empezarán a salir los pelitos Cambiará la voz Pero tranquilo, ¿eh? Porque yo conozco dos sitios Mira, y vamos a ir con mi hijo Para ver si le espabilamos un poco Deje de decir barbaridades Por favor De la educación sexual de mi hijo ¿Me ocuparé yo? Cuando lo tenga Mientras tanto Me ocupo de la de mi hermano Vale, vale Tranquilo, Montero Tranquilo Perdón Hola, Carmen ¿Cómo estás? Carmencita La más bonita ¿Todavía sigues un poco alteradita? Manolo, ¿podemos hablar en privada, por favor? Claro que sí ¿Cómo no? Pasa, pasa Tú a este Ni caso Porque es un animal Ahí tiene razón No le hagas ni caso Y tú Tampoco no le hagas ni caso Yo me estrené el año pasado Lo digo para que Lorenzo vea Que no hay ninguna prisa Bueno, bien Después de esto Vamos a No sé A buscar en los museos Los coleccionistas de armas Las casas de empeño Un Remington del 29 No puede ser tan común ¿Quieres que me encargue yo? No Yo quiero que estés conmigo Pretendo encontrar a alguien Menos necesario ¿Qué hagas? ¿Qué pasa, Jaquichal? ¿Cómo va la cosa? El tío, ¿eh? Hola, buenas Policía Nacional Buscamos al señor Luis Varela ¿Varelo? ¿Luis Valero? Sí Está aquí en el comedor Mira qué bien Porque me estaban traiendo A mí un poquito de agua Lo siento, pero Tienen que ponerse una corbata ¿Cómo una corbata? ¿Por qué? Pues porque les quedaría muy bien Además Es una norma del club Hay pasta aquí, ¿eh? A ver si por lo menos El Valero este Nos invita a comer Señor Valero Estos dos señores Quieren hablar con usted Buenas Oficiales Blasco y Fortunato De Policía Nacional Queríamos hacerle Algunas preguntas Acerca de Un pistolón Remington Del 29 Nos han dicho Que si alguien Nos puede dar esa información Ese alguien era usted Ya Pero por favor Baje la voz Que hay una mujer delante Por lo del pistolón A que no saben Cómo conseguir Que una mujer se ría Un lunes por la mañana Contándole un chiste Un viernes por la noche Disculpen Salgado dice que habló con Redondo Sobre las seis de la tarde Y que luego se cortó la comunicación Cuidado, Lorenzo, tío Lorenzo, ¿estás en Bavia o qué? Pon un poco de atención, por favor Está bien Es que susto Bueno, ¿de qué hablaban con Redondo? De negocios ¿Qué digas, Salgado? Lorenzo, a ver, ¿pero en qué país estás? A ver, es el fabricante de ropa, hijo Bueno, se mezclan un poco los nombres Nada más Es por tan nervioso Que tiene una fiesta de disfraces el sábado No, no, no tengo una fiesta de disfraces No Hay una fiesta de disfraces Yo no voy a ir Pero las fiestas de disfraces son cojonudas, ¿eh? Sí, una joda bárbara Bueno, eh ¿Qué hay? La señora de Redondo, por favor Acaba de entrar con su coche Ah, mira, por ahí viene Eh ¿Sandra Redondo? Sí Sentimos muchísimo lo que le ha pasado Gracias ¿Y ustedes, Sol? Detectives Hermanos Hermanos y detectives Soy el inspector Montero de la Policía Nacional Y yo soy el inspector Masía Soy yo Encantada Bien Pues empecemos, ¿no? Sí, tal y como lo declaré Lo dejé en la puerta y me fui Yo lo vi entrar, pero nunca lo vi salir ¿Y no se movió en ningún momento del hall? Ni un segundo Jugaba de atleti Si lo hubiesen sacado por la puerta Lo hubiese visto ¿Es la única salida? También está la del parking En el primer sótano Ah O sea, que alguien pudo sacar a Redondo hasta el parking Meterlo en un coche Y sacarlo del edificio sin que usted lo viera Puede ser Pero tendría que tener llave, ¿no? Las de mi marido no se usaron Se quedaron aquí ¿Y quién más tiene llave del parking? Todos los que tienen coche, claro Sí Y los limpiadores Los vigilantes nocturnos Los exvecinos Tranquila que vamos a hablar con todos En cuanto a los motivos por los que alguien Quisiera haber hecho daño a su marido No sé Era una persona muy pacífica Sí, lo mismo digo A pesar de todo nos llevábamos bastante bien ¿Sí? Pues últimamente no hablaba muy bien de ti, que digamos Yo no digo que le hayas mandado matar tú, pero... Ah, porque te decía maravillas Ah, ¿sí? ¿Y qué decía? Bueno, venga, calma, señores, ¿eh? ¿Han hablado ya con el del tercero A? Todavía no ¿El del tercero A es el del perro? Sí ¿El del tercero A tiene nombre? Escudero Raúl Montero Daniel Y usted, don Carlitos Deje de chismorrear o le pongo de patitas en la calle ¿O no se ha enterado quién es el presidente de la comunidad? Bien, señor Escudero Tengo entendido que usted llamó varias veces a la policía Y que tenía pensado denunciar al señor Redondo Sí ¿Qué? No, que como el señor Redondo está muerto Pues no le parece un poco sospechoso Si hubiera querido solucionar tan tajantemente el problema Habría matado al Chucho No al dueño ¿No? Disculpen un momento ¿Qué te pasa? Nada ¿Cómo que nada? Está todo eso lleno de pistas El piso abarrotado de sospechosos Y estás tú aquí mirando el horizonte con un perro Es perra Bueno, ¿y qué más da? No sé, por ahí vio algo ¿Y cómo le podemos sacar información? Te lo digo totalmente en serio Ha sorprendido tantas veces que lo mismo se puede hacer algo con ella La podemos llevar a la comisaría a un interrogatorio Venga, campeón Mira, nos vamos a poner a investigar Vamos a resolver el caso Y el sábado te vas a la fiesta con un disfraz fantástico No, no voy a ir ¿Pero por qué? Mira, vas Estás con los chicos Puedes conocer a alguna chica No me gusta disfrazarme Bueno, pues no te disfraces Vas simplemente y bailas y pasas un buen rato No sé bailar No sé bailar No te das cuenta que soy un aparato Todo me carga Y va ella y le dice Pero si no me duele la cabeza Y va el tío y le dice ¿Ah no? Pues a trincar Es bueno, es bueno Sí, pero podría terminar de darnos la información que le hemos pedido ¿Quién podría tener un pistolón como ese? Rastrear coleccionistas de armas Es como rastrear coleccionistas de sellos No es obligatorio registrar armas tan antiguas, ¿eh? Y yo personalmente no conozco a nadie que tenga una Lo siento No, 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 no aguanto la corbata A propósito de corbata ¿Qué es lo que les cuelga a los hombres y a las mujeres les encanta? ¿Eh? ¿La corbata? No, no, no En todos los sentidos, no Y total para nada Y los chistes A mí el de la tortuga y el mono me ha gustado Cómo me gusta, por Dios ¿Pero me quieres prestar atención, por favor? ¿Eh? Sí, perdón ¿Qué decías de Lorenzo? Nada Que aunque él no lo quiera admitir Todo esto de los chavales de la plaza le está afectando Y a mí también, porque no sé qué decirle Lorenzo es un chico listo Seguro que lo resolverá ¿Sabes qué pasa? Que realmente no tiene amigos Y hasta ahora pues ha estado llenando huecos Investigando casos con nosotros Se ha entretenido Pero es que ahora se trata de no ser aceptado Daniel Eh, no he podido evitar oír la conversación A lo mejor Puedo hablar yo con Lorenzo Por aquello de que soy mujer y estas cosas Lo mismo Bueno, yo Yo te lo agradezco Lo que sería bueno Es que hables con tu novio Y le digas que tenga más cuidado con el chaval Porque es que hoy le ha dicho unas barbaridades Que es que eso no es Y no eres mi novio ¿Vale? Bueno, pues Tu amante O como lo quieras llamar No le llamo nada porque hemos cortado ¿Qué? ¿Cómo? Voltero Podemos hablar un segundo ¿Ahora? No, no ¿Qué? Pues nada, nada Que hemos ido al club de tiro Para hablar con el presidente Sí Por lo del pistolón Y te puedes creer que se ha muerto ¿Eh? ¿De qué? De risa Se ha muerto de risa El desgraciado ¿Qué me estáis contando? ¿Cómo? Pues ja, ja, ja Ja, 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 ja A tomar por culo Sí Reírse, reírse, reírse Y le ha dado un infarto Y ahí se ha quedado Tieso ¿Eh? Pajarito Frito ¿De qué os reís? Parece divertido No, eso es increíble Vosotros Bueno Pues nada Que pues eso Que lo hemos enviado Al depósito de cadáveres Y que Pues Que Mandes a alguien Que se encargue ¿No estábais vosotros? Sí Estábamos nosotros Pero como mañana Nos vamos de vacaciones Ya Ya ¿Y? Es que Como habéis dicho Que es un infarto Y es un trámite breve Y todavía No estáis de vacaciones Pues os vais a ocupar vosotros Amo, no me jodas Y Y Y no tienes a nadie Mira Mira, ahí está María Venga, hasta luego, chicos Hasta luego No, tío Tampoco pasa nada No es papeleo Solo Igual mejor así No vaya a ser que nos salga Algo más chungo Gracias, Montero, ¿eh? Eres un amigo Anda, qué Es increíble Vamos Pues sí Pero Ahora tienes cosas Más importantes que resolver, ¿no? Mil veces Oye, ¿y ha sido Ha sido una ruptura O una pelea a ella? No, no Ha sido un corte Bien profundo Y yo diría casi una amputación Y has Perdón No Has ¿Has sido tú o O ha sido él el que No He sido yo Y dije que no quería volver a verlo Por lo de no dejar a su mujer Sí, bueno Eso también Sobre todo porque me di cuenta Que no estaba enamorada Y que no era feliz A su lado Eso estaba claro Se murió de risa Al menos es lo que os puedo decir Con el sangre que me habéis pedido Si queréis algo un poco más Exaustivo Me lo pedís No, no hace falta Si nosotros estábamos allí Vamos Y que es que con los chistes que contaba Era él o nosotros No, no, no No hay allí Cuidado que viene la mujer ¿Podemos ayudarla en algo? No, no, gracias Miles de veces le dije que dejara de fumar El médico se lo había prohibido Pero no hacía caso Y claro, esto se veía venir ¿Podría recoger las pertenencias de Luis, por favor? Sí, sí, claro, claro El oficial Fortunato se encarga ¿Ustedes son los policías? Sí Sí Me gustaría ver a mi hijo Por favor Pues no me parece descabellado Que ella hable con Lorenzo, ¿eh? No, sería Sería bueno Sería... Sería bueno Eh... Carmen ¿Sí? Verás Es que Lorenzo está acojonado Le han invitado a un baile de disfraces Y es que tiene miedo Que le da vergüenza Que le vean bailar Y disfrazarse, ¿sabes? Pues yo tengo una amiga Que tiene una tienda de disfraces No te han dicho nunca que eres perfecta Porque no os venís hoy a casa a cenar Y así hablas con Lorenzo Y... Y yo cocino A las diez Vale, a las diez Vale Pobre hijo mío Luisito Yo ya tendríamos que irnos ya, ¿no? Vamos a pedir un atasco de equipar Bueno, señora Pues ya solo queda Que eche usted una firmita Y le entregamos el cuerpo ¿Cómo que me entregan el cuerpo? ¿Y la investigación? No, no, señora No hay investigación Su hijo murió de un infarto De ninguna manera A mi hijo lo han asesinado ¿No son policías? Investiguen Ah, es que no hay nada que investigar Su hijo tenía un problema cardíaco Y... ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Para cómo que tiene que ver? Su hijo, mi usted, fumaba Usted lo sabe Fumaba mucho Comía como un... A mi hijo lo han asesinado Quiero que se trate el caso De la manera más profesional Y que se lleve hasta las últimas consecuencias ¿Buscando qué, señora? ¿Sí se puede saber? No sé Veneno Son policías, ¿no? ¿Y una autopsia así bien? ¿Cuánto tardaría? Pues no menos de 48 horas Ah, bueno, mejor Permiso Gracias Tallarines a la colesterini Llevan tomate frito Chorizo frito Panceta frita Y huevo ¡Frito! Duro Ah, entonces está muy ligero, ¿eh? Espero que no estés a dieta, ¿eh, Carmencita? No necesita dietas, Mansilla Tú mírala Tiene una pinta estupenda Eres muy buen cocinero, ¿no? No, el secreto Está en meter muchas cosas ricas a la vez Cuando metes muchas cosas ricas Sale algo rico Porque... Positivo por positivo Da positivo ¿A que sí, Lorenzo? Sí Pues... Qué bonita edad tiene Lorenzo, ¿verdad? ¿Os acordáis de cuando jugábamos a Besotrevimiento, verdad? A la botella Qué tiempos, ¿eh? Qué bueno Bueno, la verdad que era una época fantástica ¿Os acordáis del sí o no? Que, o sea, el sí o no Te acercabas y le dabas un beso a una chica, ¿no? Y si la chica había pensado en ti Te devolvía el beso Y si no había pensado en ti Te daba una bofetada Que... Qué ingenuo Y al mismo tiempo Qué bonito, ¿no? Ustedes no habrán planeado esta comida Para convencerme de que vas a las fiestas y frases, ¿no? No puedo quedar Venga, Lorenzo No seas así Ten un poco de buena voluntad Nosotros queríamos ayudarte solo Nosotros no es que lo hayamos organizado Es cierto que lo hemos hablado Pero nuestra idea es apoyarte No convencerte de nada Bueno, chicos Disculpad que me meta Pero a lo mejor Lorenzo tiene razón Tampoco te vas a perder algo tan importante, ¿no? No, es verdad No vayas No vayas porque Si, total, luego yo, por ejemplo Siempre escogía a la chica equivocada Y me llevaba a la bofetada Y a mí A mí me tenían crucificado Como era muy tímido Pequeños Pequeños Tampoco se les puede decir nada Soy también un tronco Así que podemos aprender a la vez Bueno Te he traído unos discos Ah, estaba todo recontra preparado Bueno Vamos a empezar con esto Qué sencillito Y vosotros me seguís Vale Venga, Carmen Tú eres la juez No, no, no Aquí no hay jueces Cada uno baila como le dé la gana Vamos, Carmen Bueno Empezamos moviendo la cabecita Metemos pechito Con brazos Culito Ah, si te va bien, ¿eh, Lorenzo? Y tú no estés tan rígido, macho Que parece la cuerda de una bandurria Pero has dicho que no había jueces Así que concéntrate en Lorenzo Que es más importante ¿Y un duelo? ¿Y? Claro Eso explicaría la distancia del tiro Y el arma homicida Redondo se bateó duelo con alguien Se pusieron de espaldas Caminaron diez pasos en sentidos opuestos Giraron Y el otro disparó primero Y lo mató Redondo Bueno Si sabía que se iba a batir en duelo Sabe que cabe la posibilidad De que podría morir Y sin embargo no dejó ni carta Ni testamento, ni nada Sí, es que quizá no lo sabía Quizá lo obligaron Bueno, ahora lo vamos a complicar un poco más Pasito atrás Otra la entrega atrás ¿Y si lo trajeron Es mi camión de descarga? ¿En qué camión? Claro Eh, a ver Dame el expediente A ver El capataz dice que se fue Alrededor de las ocho Cuando terminó el partido Y que hasta esa hora No vio nada raro Y dice que es imposible Que haya entrado Algún vehículo no autorizado O alguien cargando un cuerpo Sin que él lo viera Pero ustedes dicen Que alguien Pudo haber saltado la verja Y meter el cuerpo En el montículo de arena Sí, porque suena lógico, ¿no? Ahora bien En el documento figura Que a las dieciocho Salen los obreros Que a las dieciocho Treinta vino el arquitecto Que a las diecinueve Y cuarenta y cinco Entró un camión A descargar materiales Y que a las diecinueve Y cincuenta Descargaron escombros ¿El camión de descarga? Exacto Ahí pudieron entrar el cuerpo Delante del capataz Mientras que anochecía Aquí las descargas Son diarias Imagínense Con una obra De este tamaño ¿Y qué materiales? Pues cemento Madera Arena Vigas de metal Mayazo Vamos, de todo ¿Y recuerda Que trajeron ese día? En su tablilla Viene reflejado Que entró un solo camión En el diecinueve y cuarenta y cinco Pues tuvo que ser cemento Arena Porque si no lo especifico Aunque ese día Con el partido del Atleti Lo mismo me colé No sé Espérenme ¡Ey, Herrera! ¿Qué? Ven acá ¿Tú te acuerdas Que trajiste El día del partido del Atleti? Arena Hola, que soy el inspector Montero Hola ¿Puedo saber De dónde traía La arena? Sí, hombre De Campo Real ¿Y usted por qué llegó A las diecinueve y cuarenta y cinco Si normalmente No iba a haber nadie Para abrirle? Porque el tráfico Era una pesadilla Con todo Dios Ahí parado Y tocando el pito Después del gol No pude llegar antes Vamos a ver, Blasco Tengo trabajo pendiente No puedo hacerme cargo De vuestro caso Pero escúchame una cosa, María Mira, ya hemos perdido Un día de vacaciones Nosotros tendríamos que estar Chupando cabezas de gambas En la playa ¿Me entiendes? Anda ¿Cómo queréis que os lo diga? No puedo Cajo de la leche Hombre, el Zambrano ¡Hombre, Pablo! Compañero Por salaos, ¿eh? Que si los dos unos salaos Os dije que me acordaría No le vamos a poder Entiñar el caso a nadie, tío Aquí todo el mundo Tiene el culo pelado En esto de escaquearse Buenos días Estuve buscando Y el tamagotchi ese Que dijisteis Es una mascota virtual No sé muy bien Qué tiene que ver conmigo Eh, nada, nada No, una coñita Nada más De compañerismo español Clásico Precisamente estábamos Hablando de ti, Camijo Y de las pocas oportunidades Que te está dando tu tío Yo no sé si te has fijado Es que no te da bola, tío Yo creo de verdad Que te tiene completamente Desaprovechado, ¿verdad? ¿Tú cómo lo ves? No sé Yo estoy contento ¿Pero por qué lo decís? No, no, no Por nada Oye, Camijo ¿Tú alguna vez Te has hecho cargo, no sé De un caso, digamos? ¿Pero qué dices? Si estoy de prácticas Todavía estoy verde ¿Tú qué vas a estar verde? ¿Tú qué vas a estar verde? Camijo, escúchame una cosa Que te voy a decir La oportunidad hace al hombre ¿Me entiendes? Y nosotros Te vamos a dar una oportunidad Es un asesinato Con un trasfondo Bastante turbulento Ah, crimen pasional La madre que te parió, Camijo Qué rápido eres Máquina Crimen pasional Tal cual Oye, Blasco Hay una mujer Hay una mujer que os busca Dice que es la esposa De un tal Luis Valero Vale, vale Esta es la mujer De la víctima Bueno, ¿qué me dices? Tienes que decidirte ya El oficial Camijo Es quien se va a encargar De la investigación A partir de ahora Está disponible 24 horas al día Cualquier cosa que se le ofrezca Solo tiene que llamarle Muchas gracias Queda usted En muy buenas manos, señora Oficial A mí me gustaría Recuperar las cosas De mi marido En el depósito Me dijeron Sí, sí, sí El tema es que el caso Todavía no está cerrado Y es por eso Que no puedo entregarle nada Dígame ¿Su marido Tenía algún tipo De seguro de vida? Este no, ¿no? A mí me gustaba Este está muy bueno Ya sé Ninguno divino No sé si le va a convencer Pero es que yo me muero De amor cuando lo veo Además es de su talla A ver Un segundo No, supongamos Que el tipo sí mintió Y que sí que lo trajo En el camión de arena Ahora, digo yo ¿Qué relación puede tener Un conductor de transportes Peinado Con el dueño De un restaurante? No sé Quizá Bueno, a mí me parece Un crimen de graciosos La desaparición El tiro en el pecho Oye, quizá el Herrera Este Hace trabajos Para traficantes Vete a saber tú No sé Pero cada vez Estamos más lejos Eso está claro Quietos Quietos ahí ¿Queréis ver Cómo veis Lorenzo Disfrazado a la fiesta? Claro Espera ¿Estás Lorenzo? Eh Sal, cariño La mierda esto Soy preferida El de pirata No está divina Está, está Está muy bien, ¿no? Sí, sí Está Puta madre Hombre Estamos a tiempo De cambiarlo Si no nos gusta, ¿no? Pero si está estupendo Por favor Yo entiendo que como hombre Eso os puede dar vergüenza Pero os aseguro que como mujer Yo veo un chico así Me enamoro de él en el acto ¿Y no hay una talla para mí? Y además a Valentina Le va a encantar, tonto ¡Carmen! Perdón ¿Quién es Valentina? Tampoco pasa nada, Lorenzo Es una chica que le gusta No me gusta Bueno, le parece guapa Tampoco Te dije que me caía bien No se te puede contar nada Perdona No te puedas nervioso Si Está muy bien el disfraz Y además hay que confiar En el instinto de Carmen, ¿no? Gracias Ahí es ¿Quieres que te acompañe? No Bueno, pues Ya me avisas cuando quieres Que te venga a buscar Sí, sí Yo te aviso Y no venís antes ¿Me esperas acá? Vale, vale Suerte, Lorenzo Y pásatela muy bien Hasta luego, Tomoyillo Andate Vale, vale, vale Bueno, ¿dónde vamos? Eh, podemos ir a mi casa Si queréis Tomamos algo Pedimos algo, no sé Vale ¿Sí? Sí, claro ¿Quién? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, Lorenzo, no tengo que creer una coña! ¡No te pongas así! Era solo una broma. Cuidado de los chicos. ¡Venga, Sánchez! ¡Cuidado! ¡Que por el culo te dan! ¡Vale, imbécil! ¡Es que no ves cómo está! Bueno... Como veis, el orden es un poco irregular, pero yo lo tengo enseguida. Bueno... Comparado con mi casa, esto es un palacio, ¿eh? No creo. Pero tiene esto. ¡Guau! El hecho... Tiene romero, una zalea, margaritas... Es mi orgullo. Esto es precioso, Carmen. Mira, y esa higuera me la traje de Murcia. De casa de mis abuelos. ¿Eres de Murcia? Sí. ¿Queréis tomar algo? Qué buen rollo la Carmela, ¿eh? Sí, cojonudo el rollo. ¿Qué pasa? ¿Y contigo no tiene buen rollo? Que eres tú el problema. Que eres una mosca cojonera. Que te miro, te miro, te miro, te miro y no te das cuenta. Hostia. Joder. Perdón, ¿querías estar solo con ella? Por supuesto, Mansilla. Claro que quiero estar solo. Cabrón. Pero eso se dice, Montero, que hay confianza, hombre. Tengo cerveza y Coca-Cola Light. Lo que pasa es que no tiene gas. Ya. A lo mejor podemos ir a una tienda y pedir algo. Es que... Mira, Carmen, es que me ha surgido... Bueno, que tengo cosas que hacer porque no he terminado de hacerlas. ¿No habías terminado de trabajar ya? Sí, sí. Lo que pasa es que tengo que hacer una llamada a Japón porque encargué una yogurtera por internet y ahora es de día y es que como no me la han mandado y allí es de día. Pues soy niña, te preocupes. Para nada. ¿Qué pasa? Ostras, perdona, perdona. Dame la camiseta. Que no, que... Dame la camiseta, Mansilla. Que da igual que es Light y Light sale solo. Si no, pues es... La meto en la lavadora. La sé con el microondas y en un segundo te la llevas. Que no, que no, que da igual que la lavo en mi casa, hombre. Oye, que me la des y punto. Hombre. ¿Y creéis que Lorenzo lo estará pasando bien? Sí, seguro que sí. Bueno, a mí el disfraz me parecía una gilibayer y cuando le vi... Pero qué dices, Mansilla, si estaba guapísimo. ¿Puedes ir a abrir tú? Debe ser el repartidor. Sí. Hay dinero encima de la mesilla. De ahí. ¿Has encontrado el...? Yo tengo un hambre que... Comisario, que no es lo que piensa, eh. Bueno, y si lo piensa, pues es completamente lo distinto. En el caso que lo piense, porque yo... Disculpad. Quería hablar contigo, Carmen. Pero ya veo que no eres lo que yo pensaba. Manolo, soy exactamente la misma mujer. Podría explicarte la situación. Porque seguro que la estás entendiendo mal. Pero creo que no tengo nada que explicarte. Por supuesto que no me tienes nada que explicar. Suerte. Bueno, chicos. Que... Que yo me voy a hacer esa llamada, eh. Lo siento. ¿Te importa si me quedo sola? No. No, claro. Claro. Lorenzo, abre, por favor. Voy a llamar a la dueña del salón, si no. Me estás preocupando. Abre, hombre, que no te vamos a putear más. Venga. ¿Estás bien? Sí. Eh, feliz cumpleaños. ¿Estás bien? Estás chido en el baño, dándolas malnubri o qué? Todavía no estoy en condiciones, pero dame unos meses más que arranco, eh. ¿No son maricón y tomarte una cerveza? No, no, no. No, no, no. Te agradezco. La naturaleza es sabia. Todavía no encuentro rico sabor a las bebidas alcohólicas. No sé, evidentemente mis papilas gustativas todavía no alcanzaron su etapa de madurez como para disfrutarlas. Y las de ustedes tampoco. De ahí a que tengan que hacer tanto esfuerzo para atagar. Bueno, pero quién sabe, en un futuro no demasiado lejano, hasta nos podemos tomar una boteza de vino. Yo invito. Y cuando alcancemos la mayoría de edad, no descarto la posibilidad de experimentar con drogas recreativas. No sé, por ahí para ese momento se estén legalizadas. Ah, ¿alguien tiene un teléfono móvil para prestarme? Creo que estoy completamente enamorado de Carmen. Es tan guapa, tan simpática, tan inteligente. Tiene una chispa así en los ojos cuando la miras cuando... Ah. Bueno, ¿qué? Has sido el campeón con tu disfraz en la fiesta, ¿eh, bandido? Sí, lo que pasa es que no tenía mucha competencia. Era el único disfrazado. ¿Qué? Sí, me hicieron una joda, una broma, broma... Ya lo sé, no es un qué de ignorancia, es un qué de indignación. O sea, cojan los chavales de la fiesta... Tranquilo. Igual la fiesta todavía no terminó, no sé si irme ya. ¿Y por qué nos has llamado entonces? Ah, porque creo que resolví el caso. ¿Qué? Claro, la clave está en la Cristalería Guillermo. Hola. Hola, buenas tardes, Juan Pascual. Somos de Cristalería Guillermo, le cambiamos el ventanal el otro día. Estos dos quieren hablar con usted. Son de la policía. ¿Y de qué quieren hablar? Inspector Daniel Montero, nos dicen de la Cristalería que usted colecciona armas. Sí, sí, sí. ¿Por casualidad no tendrá un Remington Rolling Block calibre 16 del 29? Pues sí, tengo uno. ¿Podemos pasar? Muchas gracias. Eh, disculpe, ¿nos podría explicar cómo se rompió el cristal que le cambiaron? Sí, pues mire, estaba yo aquí limpiando el arma, que es esta, y entonces estoy con ella limpiando y pum, se me dispara. O sea, ¿se da cuenta, no? O sea, había una bala dentro que podía llevar aquí pues 70 años lo menos. O sea, un peligro, un peligro. ¿Y por qué no llamó a la policía con un accidente así? Bueno, pues porque no pasó nada, afortunadamente, que podía haber pasado. O sea, que, bueno, y luego estuve media hora, mira que te mira, digo, a ver si ha pasado aquí una desgracia y... Y no, 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 nada, nada de nada. Eh, discúlpeme. Lorenzo. Ah, hola, Valentina. ¿Qué tal? Bien, tranquilo. Eh, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, sí, claro, decime. ¿Qué te pasa en el baño? ¿Por qué saliste tan... distinto? Un cambio de actitud total. Sí, fue medio desconcertante, ¿no? Es largo de explicar, pero voy a ser lo más conciso posible. A ver, mi hermano es inspector de policías y yo muchas veces lo ayudo. ¿En serio? Sí, sí, en serio. Y en el caso que estábamos trabajando ahora, era el de un tipo que desapareció de su departamento el mismo día del partido de la Leti. Cuando vi el vidrio roto del baño de su cumpleaños, me acordé de dos empleados de una vidrería que descargaban un ventana en el edificio de enfrente al ñato que desapareció. Y ahí me di cuenta de que en realidad todo era un accidente. A un coleccionista de armas se le escapó un tiro en el mismo momento en que la Leti hace el gol. De manera que el ruido de los festejos tapó el sonido del disparo. El tiro impactó en el pecho del vecino que plácidamente hablaba por teléfono en el balcón de su departamento. El vecino cae desde el tercer piso y va a parar un camión que transportaba arena y estaba ahí atascado por el tránsito. Finalmente, el camión descarga la arena en la obra de construcción y ahí lo encuentra la policía el otro día. Increíble. Pero, ¿qué tiene que ver todo eso con el cambio de actitud? Que cuando me di cuenta de lo que había pasado, me dije, Lorenzo, el destino es impredecible. Por ahí aparece algún boludo, se le escapa un tiro y te caga la vida. Te vas a andar haciendo mala sangre por un par de salames que salían de vos. Disfruta todo lo que puedas y ya. Y ahí salí del baño. Increíble. Sí, te agradezco, pero igual fue más suerte que otra cosa. ¡Lorenzo! Lorenzo. Uy, perdona que te moleste, pero es que estoy en un caso un poco complicado y quería pedirte tu consejo. Bueno, la segunda autopsia no arroja ningún tipo de veneno, solo proteínas y minerales algo hartos. El tipo comía muy bien. Además, Blasco y Fortunato son testigos presenciales de la muerte. En fin, creo que fue una muerte natural y ya está. Y tengo que aceptarlo. Lo que pasa es que me cuesta, ¿sabes? Siendo mi primer caso. ¿Tenía acidez? No, no tenía. Me dijiste que tenía problemas cardíacos, ¿no? Supongo que tenía algún pastillero. Sí, déjame que busque entre sus pertenencias. Menos mal que no serás diada mujer. Aquí está. Papasa. ¿Pa' quién? No, no. Carica, papasa. Es un complejo vitamínico. Camijo. Acabás de resolver un crimen. ¿Eh? ¿Yo? Claro. Si analizas lo que hay acá, te das cuenta que no son solo pastillas para el corazón, sino el complejo vitamínico del que te hablaba. Se llama Carica, papasa y es para la acidez. Significa que las pastillas que él tomaba son del mismo tamaño y color. O sea, que... Alguien estuvo cambiando durante todo este tiempo las pastillas que él tomaba. Pero... ¿Quién? Y dices que ella es la asesina. Bueno, hay un 80% de posibilidades. Cotejé con varias farmacias de la zona y una de ellas me confirmó que la mujer pasaba una vez a Armes y compraba Carica, papaya. Increíble, de verdad. Me ha sorprendido mucho, Matías. No sé si puedo proponerte para un aumento bastante en prácticas, pero... Deja que lo mire. Vale. Y vosotros, a ver si aprendéis un poco. Pandilla de inútiles. ¿Y las vacaciones? Nos hemos tenido que suspender. En la costa están cayendo hechizos de punta. Qué mala suerte. Bueno, pues qué sería va a ser. Ah, y muchas gracias por el caso, ¿eh? He aprendido mucho. Mira lo que te ha traído una unidad Z, Camijo. Un regalito. ¿Dónde te la dejo? Pásame la sala de interrogatorios. Gracias. Nada, hombre. Eh, me hagan los chutes, Zidane. Recuerda que te hago la de Zidane en serio, ¿eh? No, venga, en serio. Vente a jugar con nosotros si quieres. Dale, después veo. Giles. ¿Qué preparaste? ¡Sorpresa! ¿Qué pensabas? ¿Que te ibas a quedar sin tu baile del frances o qué? Sí, pero como siempre, yo lo único Gil diferente a todos. No, es aquí trajimos para que alijas, mi amor. Y el traje de Blanca Nieves es por si quieres invitar a alguna amiga. ¡Carmen! ¿Qué? ¿Bailas, princesa? ¿Cómo no? A ver si se lo voy a tener que decir a María. Verdad. Cuando se entere que hubo esto a otra, ya verás como no tengo a mis pies. Bueno, tengo miedo de que me rechace. Yo siempre he pensado que Carmencita es un poco liger. ¿Eh? Pizza y las tres pelis del padrino. A lo menos desde que sale con Carmen lo veo más humano. ¿Qué le has dicho a Carmen? Olvídala. Vale, 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 vale. Serrano. Has llegado al límite. Un momento. Lo que ha encontrado algo. Ningún pez gordo deja su pez en el mano de cualquiera. Venga ya, hombre. Deja en paz al Corleone, hombre. Los quiero a todos muertos. ¡A suelo! ¡Volvídalo! Blasco. Luis. En el momento necesito que me entregues el arma.